Tienes sarro acumulado en tu boca y te los quieres quitar. ¿Sabías que hay tres formas profesionales de cómo quitar este sarro? Hoy vamos a ver en este vídeo cómo solucionar este problema. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez y bienvenidos a Ance Dental. ¿Sabías que el sarro no solamente se acumula en el diente? Vamos a comentar las tres formas que tenemos los dentistas de poder quitar ese sarro tan incómodo y perjudicial que resulta para nuestra boca. Antes de empezar de la forma con la que vamos a limpiar este sarro, vamos a ver levemente lo que es el sarro. El sarro se forma a través de la placa, la placa en serie de bacterias y residuos que se van acumulando en nuestro diente. Cuando esto madura y se calcifica, se convierte en sarro y se ve visible que es esa plaquita que vemos que se pone de color amarillo y que inflama nuestras encías. ¿Sabías que el sarro no solamente se acumula en el diente? También cuando ese sarro va creciendo, se mete por debajo de nuestra encía y no lo vemos. Es la punta del iceberg. Eso es lo que va a hacer que inflamen las encías, que vayamos perdiendo hueso que rodea a nuestras raíces y poquito a poco vayan esas encías inflamándose y a la vez retrayéndose. Esa sería la evolución de una gingivitis a una periodontitis, que sería cuando se agrava esa situación por no limpiarlo. Este sarro hay que quitarlo. Cuando ya se convierte en sarro, pasa de placa a sarro, hay que hacerlo de forma profesional, porque en casa va a ser muy complicado y con un cepillo quitemos este sarro que tanto perjudica. Dependiendo de la evolución del sarro que se nos acumula en boca, así vamos a ver los diferentes tipos de cómo tratarlo. Exactamente tres. Cuando tenemos sarro solamente adherido a la superficie dental, ahí lo que vamos a limpiarlo va a ser con ultrasonidos. El ultrasonido es un instrumento que tenemos que lo que hace es que a través de una onda de ultrasonido, ese tártaro, ese sarro, va saltando esos cristales y lo vamos limpiando. Eso normalmente, cuando es lo que denominamos normalmente en todas las clínicas, una higiene bucal o limpieza en clínica. Entonces, solamente va a afectar, solamente vamos a limpiar lo que es la zona externa del diente, es decir, lo que vemos del diente. No vamos a bajar por debajo de la encía. Digamos que ese sarro, vemos que solamente llega a la superficie dental, con lo cual solamente pasando este ultrasonido, quitaríamos ese sarro que luego, si no lo quitamos, iría creciendo y invadiendo encía. Una de las preguntas básicas que siempre me hace la gente, ¿duele? Vamos a ver. La limpieza que solamente se utiliza con ultrasonido y solamente es en la superficie dental, normalmente no molesta y no necesita ni siquiera poner anestesia. Pero cuidado, hay dientes que son más sensibles que otros y, oye, esto depende mucho de la sensibilidad de cada paciente, que es lo que hay que tener en cuenta y lo que tenemos que escuchar muchísimo. Si un paciente me dice, me molesta, me duele, me da sensibilidad, no sigamos insistiendo. Evidentemente, hay que anestesiar porque hay dientes que son muy sensibles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, todos tenemos nuestros dientes y todos sabemos cómo se nos comporta. Cuando tomamos un helado, cuando tomamos algo frío, si somos dientes muy sensibles, vamos a empezar limpiando y si da un poquito de sensibilidad o molesta y no es soportable, sea anestesiaría. Pero en principio, en una limpieza normal que solamente afecta la superficie del diente, no sería necesario anestesia. Vamos al punto 2. ¿Cuándo ese sarro va creciendo y se nos va metiendo por debajo de nuestras encías? La primera sintomatología que vamos a notar es que esas encías se están poniendo rojas, se están inflamando, incluso empieza un sangrado leve. Pero al cepillado, es que cuando me cepillo, pues me sangra. No sé si me estoy haciendo daño. No, 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 no. Una encía sana no sangra. O sea que sea, oye, que no hayamos hecho daño realmente. Pero si no, una encía sana no tiene por qué sangrar. Si sangra ya es un indicativo de que tenemos placa subgingival por debajo de la encía. En este caso, pasaríamos a un segundo tratamiento, que es raspado radicular o curetajes también, que son conocidos. Esto sí que realizamos con anestesia. ¿Es porque es muy doloroso? No, pero es molesto. Hay gente que incluso a veces hemos cureteado y no ha habido necesidad de poner anestesia. Pero normalmente ante la duda, porque ya hay un porcentaje mayor de gente que le puede molestar, sí que iría con anestesia. ¿En qué consiste el raspado o curetaje radicular? Primeramente haríamos con una limpieza normal. Es decir, limpiaríamos con ultrasonido toda la zona del diente donde hay sarro. Y luego, una vez limpio la parte superficial del diente, meteríamos ese mismo ultrasonido por debajo de la encía. Aproximadamente, pues seguramente está afectado, porque es un curetaje solo, está afectado a lo mejor un milímetro, milímetro y medio como mucho, la afectación que tenemos que ir limpiando. Lo que estamos haciendo ahí es limpiar por debajo de la línea amerocementaria. Es decir, la línea que divide el diente que vemos con la raíz. Entonces, eso lo vamos limpiando todo muy bien, muy bien, muy bien con el ultrasonido. Una vez terminado con ultrasonido no es suficiente. Cogeríamos unas curetas. Las curetas son unos instrumentos que van raspando y quitando ese sarro que se ha adherido a nuestra raíz y que está inflamando nuestras encías. Vamos limpiando y a la vez también va desbridando encía que esté necrótica, que esté malita, enferma, por culpa de esta gingivitis ya un poquito más avanzada que la limpieza que hemos dicho anterior, que solamente afectaría al diente. Si os está gustando el vídeo o gustan mis consejos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. También suscribiros a mi canal y así tendréis un dentista siempre a vuestra disposición para cuando tengáis cualquier duda. Por cierto, tengo que agradecer que ya somos más de 76.000 suscriptores, con lo cual me gratifico un montón ver que va creciendo este canal porque va interesando lo que vamos contando. Bueno, pues sin más, seguimos el tercer y último tratamiento que daríamos para nuestras encías. Hemos dejado pasar mucho tiempo. Primero, tuviéramos sarro. Al final ese sarro se fue acumulando. Luego esas encías se fueron inflamando. No fuimos al dentista y las limpiamos. Me sangraban un poquito. Me cepillé fuerte, dejaron de sangrar un poco y parece que la cosa va mejor. Tengo que ir, debería de ir, debería de ir, pero no voy. Y llega un momento que las encías se ponen muy feitas, que empiezan a doler y que se inflaman demasiado y que realmente ahí ya nos preocupamos. Porque ya no solo es visible, sino también tener una sintomatología de dolor y molestias, que no siempre va acompañado con la gravedad, ¿vale? Pero sí que verá, es decir, hemos dejado pasar el tiempo, no hemos tomado la decisión de hacernos limpieza o de hacer unos curetajes cuando era necesario y ahora pasaríamos al tercer nivel. El tercer nivel sería la cirugía periodontal. La cirugía periodontal llega un momento que con la cureta solo no vamos a limpiar bien y es más, necesitamos incluso limpiar zona ósea, ya no solo la raíz. Normalmente cuando una cirugía periodontal ha afectado tanto todo el entorno del diente, que no solo son las encías, ha afectado al hueso. Ese hueso se ha retraído incluso. Se empieza a ver que si yo despego esas encías, vamos a ver que las raíces asoman en cierta manera porque ese hueso que tendría que estar cubriéndola lo hemos enfermado y se ha perdido. En ese caso pasaríamos a cirugía periodontal, ni que decir que evidentemente iría con anestesia. Aquí lo que haríamos es separar nuestras encías. O sea, suena muy mal, se ve muy mal, pero realmente no es un tratamiento tampoco que sea horrible, ni que tenga un posoperatorio tremendo, ni muchísimo menos. Pero sí que, oye, hay que despegar esas encías, hacer un pequeño colgajo, separarlas, limpiar todo muy bien. Empezaríamos haciendo exactamente lo mismo. Primero limpiar con ultrasonido toda la zona, tanto del diente como de la raíz, hacer raspados también. Incluso utilizar fresas de perioset, que van a limpiar también la raíz y nos van a mantener y debridar todo ese huesecito que esté ya malo, toda la encía que haya que retirar. Y una vez dejar todo eso bien limpio, habría que suturar. Habría que suturar porque hay que volver a posicionar la encía en su sitio. Es más, nos puede venir bien, porque en un momento dado que esa encía, por culpa de esta enfermedad, se haya retraído, se nos ve, se asoma más el diente, se nos ve como más largo, a la hora de volver a suturar podemos reposicionar esa encía y colocarla un poquito mejor en su sitio. Si queréis ver una cirugía periontal, tengo un caso en vivo que hice yo, para que veáis un poquito en qué consiste. Es un vídeo que, para aquellos que sean muy sensibles, mejor no lo veáis. Pero bueno, aquí os dejo el vídeo por si estáis en esa situación, ver un poquito cómo es. Bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre, os suscribís a mi canal, seguiré dando consejos y le dais a un me gusta si os ha gustado este vídeo en concreto. Un saludo y nos vemos pronto.